El padre de dos de los minores rescatados el pasado 9 de junio en la selva de Guaviare, Manuel Ranocchi instauró ante la Procuraduría General de la Nación una multimillonaria demanda contra la empresa responsable de la avioneta que se accidentó y cobrando la vida de la madre de los cuatro hermanos Mucutui. A través de su abogado, Joan Sebastián Moreno Hernández, Ranocchi reclamó que la empresa Avian Light Charters debe responder por los daños, tanto morales como materiales ocasionados a la familia Ranocchi Mucutui, toda vez que es responsable civil y extra contractualmente en el ejercicio de una actividad peligrosa. Este servicio de transporte desempeña una actividad peligrosa que a partir de la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando se genera un daño, como en este caso un siniestro aéreo, tiene el deber de reparar independientemente de las causas que haya generado el accidente aéreo, explicó en la FM el abogado Moreno Hernández. Cabe resaltar que, tras haberse anunciado la desaparición de la avioneta de matrícula HK-2803 Cessna 206 el pasado 1 de mayo, está fallada en un operativo de las Fuerzas Militares el 15 de mayo en medio de la selva, junto con los cuervos de tres adultos identificados, como Hernando Murcia, el piloto, Herman Mendoza, líder indígena, y Magdalena Mucutui, Valencia, madre de los cuatro menores, y quien, según la demanda, duró cuatro días agonizando en el lugar del accidente. Ranoque busca una conciliación extrajudicial en derecho y que la empresa Avion Line Charters repare económicamente los daños. Por ello, solicita una indemnización que asciende a 1.450 millones de pesos. Además, reclama 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales, en su contra por la muerte de su pareja, y 300 más por los daños morales causados a los cuatro menores que quedaron sin mamá. Hubo un accidente, un daño comprobado, hubo una pérdida de unos niños y hubo una búsqueda por 40 días. Bajo ese entendimiento, los niños y la familia Ranoque Mucutui tienen el derecho a reclamar lucro cesante, daño emergente, perjuicios morales y el cambio de las condiciones de existencia material de los niños, quienes después de la salida del hospital militar no van a ser los mismos ni después de este suceso, agregó en el citado medio el abogado. Cabe resaltar que los menores se encuentran actualmente bajo custodia de un equipo especializado del ICBF mientras se hace el proceso de restablecimiento de sus derechos.